¿Cómo ha sido esta transición? Gracias por la invitación. Es muy importante para mí estar en zona franca. Al final del día yo soy un convencido de los ejercicios de la libertad de expresión y creo que si algo, entre otras muchas cosas, fallaron en este sexenio, fue precisamente la promoción a la libertad de expresión. Lo que vivimos fue una regresión. Tu caso, el caso de Carmen Aristegui, los casos que hemos estado viviendo de los homicidios, de los reporteros, periodistas a lo largo y ancho del país, nos tienen que llevar a una reflexión muy fuerte. En mi caso, fue un tema de estar investigando Odebrecht. Odebrecht fue, como todos sabemos, un sistema de financiamiento ilícito a las campañas electorales en toda América Latina, a partir de Brasil, pero con impactos prácticamente en todos los países. Hubo casos en El Salvador, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. ¿Cómo se están siendo investigados? Salvo Venezuela y México, que son los dos únicos espacios de impunidad en el continente. En todos los demás casos ya ha habido sanciones, presidentes han tenido que perder su cargo, expresidentes están siendo procesados, y creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema de procuración de justicia en el país. ¿De qué se trataba el caso de Odebrecht? Bueno, básicamente son una serie de empresas vinculadas con el señor Emilio Lozoya. Hay varias que tenían sede en México, otras en Panamá, otras en Islas Vírgenes Británicas, y tenían cuentas en varios espacios del... Lozoya era uno más entre muchos funcionarios que daban contratos y recibían dinero, ¿no? Exactamente. Yo creo que Odebrecht es una parte, pero no es la parte central de la corrupción del sistema político mexicano, ni de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, lo que sí teníamos en Odebrecht era detectados 16 millones de dólares que habían sido depositados en las cuentas del señor Lozoya. Son temas muy interesantes. Por ejemplo, había una empresa en Poza Rica, Veracruz, cuyos accionistas le habían dado un poder a Lozoya para que pudiera representar a la empresa, y el accionista era... y es una empresa que recibía 5 millones de dólares. Pero esa empresa resulta que los dueños eran un vendedor de seguros y un despachador de una gasolinera. Empresas fantasmas. Sí, claro. Y este problema se replicó en Panamá, se replicó en Mónaco, en Linchstein, en Suiza. Es decir, empresas fantasmas vinculadas con el señor Lozoya recibían los pagos de los depósitos de Odebrecht para efectos de después Pemex le diera contratos multimillonarios a Odebrecht en México. Sucedió en Salamanca, Tula, Poza Rica, Pajaritos. Encontramos en varios espacios del país una serie de contrataciones que incluso perjudicaban a las propias empresas mexicanas ya establecidas. Hubo empresas que tuvieron que quebrar en Tampico, en Altamira, porque se favoreciaban. Pero aquí hay una fractura fundamental. O sea, democracias que no lo son, campañas electorales que cuestan mucho dinero y que abren la puerta a este tipo de cosas. O sea, amigos de Fox, Pemexgate, venimos con una larga trayectoria. Y antes no sabemos porque no teníamos los elementos para llegarnos a información. O a lo mejor era más fácil, a lo mejor el dinero se haría las cajas públicas del gobierno para ir a las campañas. Pero lo estamos viendo en 2018, Santiago, de nueva cuenta. Estamos viendo mucho efectivo en las campañas. Estamos viendo compra de votos, asistencias a mítines con recursos que no sabemos de dónde están saliendo. O sea, ¿tú trataste de parar esa cadena de complicidades? Ese fue lo que quebró el asunto. La corrupción empieza, y yo estoy convencido de eso, en los delitos electorales y en las campañas electorales. Ya sea de fraccionadores que buscan apoyar un candidato a presidente municipal, presidenta municipal, con la finalidad de que haya cambios de uso de suelo. De compañías relacionadas con la construcción, constructoras, carreteros, por ejemplo. Compre y venta de insumos. Compre y venta de insumos. Los temas relacionados, por ejemplo, con salud, la dotación de medicamentos. Y todos estos espacios son espacios y redes de corrupción. Ayer veía yo el debate y me planteaba que iba a centralizar todas las compras de medicamentos del país. Me asusté. Dije, a ver, si tenemos un problema de corrupción, lo único que van a hacer es concentrar un gran negocio a nivel nacional. Y creo que eso es el peor de los escenarios posibles. Al final del día, ¿qué es lo que está sucediendo? Según el Banco de México, hay seis veces más flujo de recursos en efectivo en una campaña electoral en un estado, Guanajuato, Querétaro, el que me pongan ustedes, respecto al mismo estado cuando no hay campaña electoral. ¿Qué significa ese seis veces más flujo de efectivo? Que efectivamente el dinero está entrando por vía de la corrupción a las campañas electorales y es un dinero que no se está reportando en el Instituto Nacional Electoral. Y quizás otras vías. Sí. Quizás el crimen organizado. Bueno, sí. A ver, tenemos varios problemas. En este momento tenemos 114 muertos en lo que va del proceso electoral a nivel municipal, a nivel estatal. Y muchos de esos casos están relacionados evidentemente con temas de delincuencia organizada, de combate a la delincuencia organizada, de intentos de cooptación por parte de la delincuencia organizada. Pero así como está la delincuencia organizada, también estarán los grupos empresariales y también está el desvío de recursos desde la federación, los estados y los municipios, que es lo que estamos viendo. Un tema que a mí me parece interesante, por ejemplo, es Prospera. Prospera está en este momento gastando 491% más en contratación de personal eventual. Está gastando 36% más en programas sociales respecto al mismo periodo de tiempo que en 2017. La pobreza sigue siendo la misma en 2017 y 2018. Pero ¿por qué se está gastando más dinero? Cada Estado replica un programa social propio, aquí tenemos impulso. Cuando en el debate de Guanajuato el domingo pasado, el candidato del PAN o del Frente, Diego Sino Rodríguez Vallejo, dijo, vamos a seguir regalando tabletas a los niños en las escuelas, igual que tú te espantaste con la concentración de medicinas. Le está mandando un mensaje a alguien, porque esa ha sido otra fuente. Nadie ha evaluado si las tabletas impactan en la capacidad de aprendizaje de los niños, pero si es un gran negocio y hay un proveedor ahí desconocido, o poco claro, porque se asigna de forma directa. Sí, ese es un gran problema y hay que decirlo con todas sus letras. Guanajuato es un sistema de partido hegemónico. Desde la perspectiva teórica, la democracia consiste en la posibilidad de que las minorías se conviertan en mayorías y haya alternancia en el ejercicio gubernamental. Nos tardamos más de 70 años en que el PRI perdiera el gobierno a nivel federal. Tenemos todavía estados donde el PRI sigue siendo un partido hegemónico, pero en estados donde, como Guanajuato, que vamos a llegar a 30 años con la administración de un partido político, también tendríamos que empezarnos a preguntar si no es eso un sistema de partido hegemónico. Sartori decía que... La pregunta está hecha. Sí, sí, claro. Lo que hace falta son contrapesos y la oposición está muy debilitada. Morena tiene un espacio si logra convertirse en un partido de oposición en Guanajuato. Y ahí te quiero preguntar, ¿cuál va a ser tu papel en Morena? Yo soy asesor electoral, no me afilié a Morena, así lo he planteado. Lo que el licenciado López Obrador me encargó fueron dos cosas. Empezar a ver los temas anticorrupción, porque tenemos un problema sobre el de corrupción en el país. Nunca habíamos tenido un sexenio. El problema del país está fundamentado en eso. Las desigualdades sociales, yo coincido con el licenciado López Obrador en eso, las desigualdades sociales son producto de los problemas de corrupción. El tema del debilitamiento de las instituciones. Las instituciones han sido cooptadas. Perdóname, un fiscal carnal anticorrupción en Guanajuato no nos sirve. O sea, lo que nos sirve es una fiscalía que tenga un grado de autonomía, que pueda generar un contrapeso. Pero nadie supone en México, aquí lo valida Miguel Márquez que es su aliado. Sí, Miguel Márquez debe empezar a pensar que una democracia parte de varias premisas. Y una de las premisas es que no se puede utilizar políticamente la Procuración de Justicia. Anaya es un buen ejemplo de esto. Cómo la PGR lo ha utilizado, la Procuración o el Gobierno Federal ha utilizado la PGR para golpearlo. Esto es el tipo de cosas que tenemos que cambiar. Esa es la criminalización que se hizo del candidato asesinado en Apaseo del Alto, de Morena, precisamente. Exactamente. Un procurador que daba muy pocas conferencias de prensa salió ese día a hablar media hora del tema. Y al final del día se trata de re-victimizar a personas que hayan sido víctimas de la comisión de un delito. De lo que mencionas, esto que tienes por encargo, analizar el combate a la corrupción, es muy importante porque mucha gente le ha dicho a López Obrador que va más allá de barrer las escaleras de arriba para abajo. ¿Dónde están los mecanismos que deben funcionar? Porque también necesitamos conocerlos. Sabemos que el sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción no están funcionando. Ayer publicamos una nota de una recomendación aceptada por Márquez donde nunca dice cómo va a aceptar esta recomendación, precisamente sobre el libramiento carretero concesionado al Grupo México en 2.200 millones de pesos hace un par de meses. Sí, es terrible. Bueno, Fato, no puede haber adjudicaciones de esa magnitud sin haber un proceso de licitación, claro. Los 2.200 millones, los 2.700 millones relacionados con el programa Escudo son cosas de que el gobierno del Estado tiene que dar la cara y transparentar todo este tipo de procedimientos. A mí me llama la atención porque... Pero no lo hizo en cinco años, no le importó. Pero es impresionante. La cantidad de recursos es que hay que identificarlo. Es más allá de los recursos que puede tener un municipio relevante en el país. Nos hemos quejado muchísimo de cuánto dinero reciben los partidos políticos a nivel federal. 2.700 millones es más de lo que recibe el PRI a nivel federal, por ejemplo, que es el partido que más dinero recibe por financiamiento público. No, necesitaríamos estar pensando en un modelo... Porque coincido con lo que mencionas. No se trata solamente de un tema de decisión desde la perspectiva de la voluntad política, sino temas de diseños institucionales. Necesitamos mejorar los diseños institucionales. El descrédito de los partidos políticos es en buena medida que tampoco como oposición funciona. Entonces, un poco la pregunta es, si Morena va a sacar 15 o 20% de los votos en Guanajuato, que es inédito para una fuerza de izquierda, ¿cómo va a funcionar su bancada? ¿Va a ser una bancada que equilibre? ¿Va a ser una bancada relleno? ¿Va a haber premios nada más a los que consiguieron votos? ¿O realmente va a haber un mecanismo de contrapeso a la hegemonía panista? Que bien señalas como el problema aquí. A ver, yo veo un tema importante. Ricardo Sheffield está subiendo en las encuestas. Creo que el posicionamiento más del 20% es posible. Se está dando y está surgiendo cada vez más. Creo que también hay una reflexión respecto a la propia ciudadanía en Guanajuato, respecto a qué tipo de modelo quieren. Un modelo en el cual la opacidad, la corrupción, el descrédito de las instituciones sea la regla, o un modelo que pueda transitar hacia tener mayores equilibrios. Y eso pasa por un grupo en el Congreso, en las presidencias municipales, y un voto que permita hacer contrapeso a los gobiernos, sobre todo en el ámbito de lo local. ¿Qué sucedió? La transición democrática significó que derribamos al presidente de la República fuerte, omnipotente, a pesar de que Peña Nieto intentó una restauración autoritaria, que no podemos soslayar ni minimizar. ¿Que la propia corrupción fue un balazo en el pie para ese proyecto? Para ese pie. Y sí, la idea de mantenerse. A mí me preocupa muchísimo que todos estos grupos relacionados con Videgaray, con Pedro Aspe, con Pedro Joaquín Codwell, con Peña Nieto, etcétera, hayan generado empresas relacionadas con la infraestructura petrolera y la infraestructura eléctrica. Pareciera que la reforma energética lo único que hizo fue constituir una serie de empresas vinculadas con la clase política que van a poder explorar, extraer y tener los recursos naturales que nos deberían de pertenecer a todas y todos los mexicanos. Y este es un tema fundamental. Por eso esta elección es histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no solamente es una reivindicación histórica por lo que le ha pasado a él, es un tema de cómo podemos revertir este proceso para que no tengamos jeques petroleros mexicanos controlando el país en los próximos 50 años. Eso es lo que está en juego en este proceso electoral. Y para el caso de Guanajuato, yo creo que es relevante que la oposición, particularmente morena, se convierta en una referencia ética que permita combatir los excesos. Pero con capacidad también jurídica y legislativa, ¿no? La presentación de iniciativas, la idea de darle mayor autonomía a las fiscalías. Algo que es muy importante, la fiscalía electoral tiene que estar relacionada con la fiscalía ante corrupción de algún modo. Porque, insisto en algo que platicamos hace un momento, la corrupción empieza en los procesos electorales y la corrupción no se da al momento de que se están firmando los contratos de una licitación, una adjudicación. La corrupción se da en un paso atrás cuando los funcionarios públicos le dan las bases de licitación a una persona que quieren beneficiar en perjuicio de los demás. Ese paso previo, esa multiplicación de contratos hacia una persona en específico, es lo que nos está generando el pago de diezmos, la multiplicación de los casos de corrupción. Y un tema que yo no había visto, y es la multiplicación de empresas fantasmas relacionadas con la clase política, que lo que hacen es contratar directamente. Ya son la normalidad. En muchas oficinas públicas, en los padrones de proveedores. Y hay que decirlo, a ver, eso es una competencia desleal para los empresarios. Y yo creo que los empresarios de León, los empresarios de Irapuato, de Silao, Guanajuato en general, tendrían que tener muy claro esto. Cuando cada vez que un político crea una empresa fantasma, les está haciendo una competencia desleal a ellos. Oye, ayer me llama la atención que en un boomerang raro, que creo que no funcionó, José Antonio Mir trató de involucrar a Jiménez Espriu, el constructor que López Obrador ha anunciado como posible secretario de Comunicaciones y Transportes, en el tema Odebrecht. ¿Y hay algunas aclaraciones? Pero si alguien conoce el tema, eres tú. Sí, a ver, Pemex contrataba con varias empresas. Sí hay una empresa, IDESA, que es una empresa que ha contratado Pemex. Sin embargo, no está relacionada con los temas de corrupción. IDESA forma parte, Jiménez Espriu, del Consejo de Administración, según entiendo. Pero no es, digamos, los depósitos ilícitos. Es totalmente periférica el caso. Porque los depósitos iban a otras empresas. Iban a Odebrecht, México. Iban a Latinoamérica Holding. Iban a Innovation Research, Ingeniería. Iban a Zacapan, S.A. Digamos, Odebrecht es una empresa multinacional enorme. Tienen muchos negocios. Algunos de ellos eran legítimos, eran lícitos. Y otros estarán vinculados al esquema de corrupción. Y habrá empresas que hacen negocios normales con ellos. Sí, y yo lo que te diría es que queda muy claro que en una democracia no puede haber ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. Bajo ninguna circunstancia. ¿Por eso el proceso que tú llevabas? Por eso el tema es desarrollar el proceso. Hasta donde yo llevaba, IDESA no estaba relacionado directamente con los temas de corrupción. Sin embargo, por supuesto que todo se tiene que investigar. Y si hay un planteamiento por parte de José Antonio Meade, primero, tiene que aprobarlo. Segundo, se tiene que desarrollar la investigación correspondiente. ¿Tuvo acceso a la carpeta? ¿O es otro uso de la PGR? Yo creo que es un uso ilícito nuevamente de la PGR. La PGR, desde la salida de Raúl Cervantes, no ha dado un solo golpe que haya valido la pena. Creo que la forma como procesó a Ricardo Aná y el hecho de haber grabado, nos puede caer bien o mal Diego Fernández de Ceballos, pero no lo pueden grabar. Porque eso es la comisión de una conducta delictiva. La forma como ha estado procesando Ayotzinapa. Recientemente un tribunal colegiado en Tamaulipas emite una resolución en donde señala y desnuda todos los vicios de la investigación. Cómo se revictimizó a las víctimas, cómo se torturó a las personas implicadas. Cómo resulta, digamos, por lo menos escalofriante ver cómo había personas que eran detenidas por portación de arma y luego, de forma espontánea, empezaban a decir que habían participado en el homicidio de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Tú sufriste un linchamiento mediático también, después de que diste tus declaraciones a reformas, ¿no? Sí, y me iniciaron siete carpetas de investigación. Me llegó la... un poco... siento... esto lo ha pasado a Ricardo Sheffield, ¿no? Que ha sido la administración más auditada de la historia, como cuando fue presidente municipal. A mí me sucedió un tema similar. La Contraloría me inició una auditoría de todo mi ejercicio, que duró ocho meses. Al final emitieron 11 recomendaciones. Las expedientes hoy están solventadas. La visitaduría me revisó la mayor cantidad de expedientes y encontró... me dijo que tenía 48 expedientes con observaciones. La observación de esos 48 expedientes era que había iniciado sin tener competencia. Y era muy interesante porque había un común denominador en los 48 expedientes. Eran expedientes de la elección del Estado de México. Entonces, la propia visitaduría no quería que nos metiéramos a la elección más fraudulenta de la historia moderna de México, que fue la elección desde el año 2017 en el Estado de México. Y, bueno, Lozoya me presentó dos denuncias. Esto es público. César Duarte, que es muy interesante. Yo tenía una solicitud de extradición contra César Duarte. Y, estando prójugo de la justicia, firmó un documento en donde me presentó una denuncia en mi contra por violación a la presunción de inocencia. Tiene dos investigaciones de oficio que me abrió la visitaduría. Una funcionaria de Chiapas, que me llamó mucho la atención, también presentó una denuncia en mi contra por abuso de autoridad. Y en una investigación que se llevaba por condicionamiento de programas sociales. ¿Y están terminando? ¿Las estás contestando? Estoy contestando todas, todas. Te anoto muy tranquilo. Yo creo que tengo la razón. Yo creo que tengo la razón. Y yo creo que el uso político de las instituciones no beneficia a nadie. Y eso es algo que Alberto Elías Beltrán debería entender. Oye, te agradezco mucho. ¿Cuál es tu itinerario hoy por León o por Guanajuato? Bueno, voy a estar teniendo algunas reuniones. Voy a acompañar al candidato a gobernador de Morena, a Ricardo Schiffel, en todo este proceso. Vamos a tener una conferencia, una rueda de prensa. Quiero ir a la Fiscalía Electoral del Estado para efecto de presentar unas denuncias relacionadas con las llamadas telefónicas y con el condicionamiento de programas sociales, porque me parece que son dos temas vitales. Todo el mundo con el que ha platicado, de medios de comunicación, ha recibido una llamada anti-hamblo. Sí, esto significa dos cosas. Hay dos cosas que hay que llamar la atención aquí. Primero, es una conducta delictiva, por lo menos por tres vías. Son tratas de actos de temor e intimidación a los electores que afectan la libertad del sufragio. Es decir, quieren generar miedo para que la gente no vaya a votar. Es esto que Bernardo Barranco denominó el terrorismo electoral. Un segundo punto tiene que ver con que son gastos no reportados al Instituto Nacional Electoral. Son aportaciones en especie a una campaña electoral. Y esto lo sanciona el artículo 15 de la ley. Genera en materia de delitos electorales. Y finalmente, si estos call centers no están en el padrón de proveedores del INE y dan aportaciones en una campaña como está haciendo, es evidentemente una actividad del INE. Y están perfectamente identificables, ¿no? Los números existen. Tenemos los números. A partir de ahí, el INE tiene que generar una... Ya hemos presentado la denuncia correspondiente para que el INE actúe y pueda proteger los datos personales respecto a las compañías. Y en el punto específico de FEPADE y del INE, ellos tienen que investigar de dónde vienen los recursos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que dar los nombres de los dueños de esas líneas telefónicas. Generalmente, se contratan por empresas a partir de la compra de chips. Y estos chips se van multiplicando con una... Se van utilizando en una computadora. Pero, de cualquier forma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene posibilidad de conocer de dónde viene la llamada. Y el otro tema es el condicionamiento de programas sociales. 65 me hacen un buen apato. Prospera a nivel federal en temas, por ejemplo, relacionados con las becas, con apoyos escolares, con temas vinculados con el ICONSA, DICONSA. Todo este aparato estatal está siendo entregado en este momento. El candidato de precios instituyó a los delegados federales por gentes de su equipo en estas semanas. Eso implica un uso faccioso del sistema. Implica algo muy claro. Además, algo que es muy interesante. Cedesol, durante este sexenio, no fue utilizada en ningún momento, no fue encabezada en ningún momento por una persona que supiera de desarrollo social, de teoría de la pobreza, de teoría del bienestar, o de algún mecanismo conceptual que permitiera generar políticas. Todos eran operadores políticos. Bueno, Mitt sería el que menos tendría ese carácter. Pero Rosario resultó el candidato. Luis Miranda. Muy buena cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. La verdad es que la sociedad está harta, está harta de la violencia, está harta de la corrupción. Ese creo que también es la gran ventaja que tiene el licenciado López Obrador. Y creo que el objetivo es estar aquí presente en Guanajuato, alzar la voz, decir que no se puede hacer una contratación de 2.200 millones a un grupo que en realidad se ha beneficiado a partir de actos de corrupción como Grupo México. Y creo que lo importante es que se dé la batalla para que la ciudadanía sepa que puede votar de forma libre. Algo que me he estado diciendo recientemente es que las personas, si les ofrecen un programa social o si los amenazan con quitarles el programa social, si les dan dinero, 500 pesos, como está haciendo el PRI, para recoger las credenciales de elector, que reciban todo lo que les dan, pero que voten libremente y que no entreguen sus credenciales de elector. Es muy importante, el 1 de julio tenemos una cita con la historia y esa cita con la historia implica sacar a este gobierno tan corrupto del gobierno federal. Santiago, muchas gracias por sus minutos. Santiago Nieto, actualmente operando, trabajando en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en temas precisamente anticorrupción. Nos estamos viendo. Gracias. Regreso en unos minutos. Gracias.